Yo tengo mis papeles, Comando ¿Cómo fue? ¿Ustedes tienen papeles? Comando, tenemos papeles, pele Tenemos papeles, pele, pele Comando, tenemos papeles, pele Enséñale Caliche, pa' ver que es lo que quiere Comando, tenemos papeles, pele Tenemos papeles, pele, pele Comando, tenemos papeles, pele Enséñale Caliche, pa' ver que es lo que quiere Yo soy Caliche y tengo papeles Comando no me jodas, tengo con los seres No me hagas preguntas, dime que tú quieres No se pongas brutas, no se me rebeles Yo tengo papeles, soy venezolano A mí no me confundas, así que con el piano ¿Por qué no me estás viendo? Que yo soy blanquito Con los ojos verdes, demasiado bonito Caliche Comando, tenemos papeles, pele Tenemos papeles, pele, pele Comando, tenemos papeles, pele Enséñale Caliche, pa' ver que es lo que quiere Comando, tenemos papeles, pele Tenemos papeles, pele, pele Comando, tenemos papeles, pele Enséñale Caliche, pa' ver que es lo que quiere